Digamos, ¿viste hipocresía en estos últimos días? ¿Te molestó algunas declaraciones o no, Estela? No, creo que fue la muerte de Kirchner poner tantas cosas en su lugar. Porque aquellos detractores no aparecieron. Ese periodista que dijo basta de hablar de dictadura, no lo escuché. A la señora gorda que ahora se hace matizaje y todo lo demás, no la escuché. Y a dos indeseables no aparecieron. Y los otros, dignamente, opositores, tuvieron el coraje cívico de ir, fueron respetados, porque a la vez emitieron respetuosos conceptos de Kirchner. O sea, se ubicaron un montón de cosas en su lugar. Y que creo que va a servir para el futuro de nuestro país, para saber quién es quién. Claro. ¿Cómo te cayó a vos? No, de Cobos, yo creo que si iba, yo creo que Cobos está internado. Claro. ¿No? No, 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 nadie, nadie. Lo que le hicieron y lo que... No, 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 hizo bien. Y yo creo que, honestamente, te digo, si fuera que tiene sangre en las venas y algo de sentimiento, irse. ¿Tendría que renunciar para vos? Sí, sí, ya tendría que haberlo hecho hace rato. No puede una persona que jura por un proyecto de país, como dice el presidente, puede traicionarlo del lugar en que le dio esa agenda a la que estás traicionando. Esto es una cosa muy sucia, muy fea, ¿no? Bueno, siempre hay que tenerse todo elлекador, la que te acoltar, la que te aclosiculades como decirte, lo que te acolavora. Sí. Gracias.